La celebración de Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole, o algún platillo que le gustaba a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. ¡Gracias!